Llegaron los policías que reforzarán la seguridad en la región del Magdalena Medio para la jornada electoral del próximo domingo 11 de marzo. Más de mil policías de todas las especialidades vigilarán los puestos de votación para así evitar alteraciones de orden público y darle tranquilidad a los ciudadanos. Tenemos más de 1.300 hombres dispuestos en todos los puestos de votación que tenemos. Para esto se suman también 300 hombres de apoyo que nos vienen de la dirección central desde Bogotá. Tenemos las coordinaciones con el Ejército Nacional para tener todo el acompañamiento en la zona rural y en la zona urbana. Igualmente las especialidades tanto de inteligencia, policía judicial, gaula, van a estar dispuestos en los puestos de votación y atentos a cualquier información o denuncia que nos dé la ciudadanía para poder actuar inmediatamente. También las autoridades tomarán medidas en cuanto a la ley seca y la prohibición de porte de armas de fuego para garantizar la tranquilidad en el puerto petrolero, teniendo en cuenta que la MOE ubica al municipio en alto riesgo de fraude electoral y presencia de grupos al margen de la ley. Precisamente estamos ya analizando el decreto de orden nacional que fue emitido el día de ayer bajo comunicado de prensa y en las próximas horas se llevará a comité de seguimiento electoral y Consejo Extraordinario de Seguridad para definir ya el balance que tenemos, las cifras, en cuanto tenemos que verificar el comportamiento delincuencial. Si bien es cierto no hemos tenido homicidios, pero hemos tenido algún tipo de comportamientos especialmente en la utilización de algunos vehículos. Y es allí donde vamos a analizar en conjunto en el Consejo de Seguridad y se tomarán las decisiones. Las autoridades esperan que esta jornada electoral transcurra en total normalidad y que los ciudadanos salgan temprano a ejercer su derecho al voto.